Hoy nos sumergimos en las profundidades del océano para descubrir algunos de sus secretos más fascinantes. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros videos. ¡Comenzamos! El océano es el hogar del animal más grande del mundo, la ballena azul. Con una longitud promedio de 30 metros y un peso de hasta 200 toneladas, este majestuoso mamífero marino es verdaderamente impresionante. Es como si un avión jumbo estuviera nadando bajo el agua. Su corazón es del tamaño de un automóvil pequeño y sus pulmones pueden contener hasta 5.000 litros de aire. ¿Sabías que solo hemos explorado aproximadamente el 5% de los océanos de nuestro planeta? Esto significa que hay un vasto mundo submarino esperando ser descubierto, lleno de misterios y maravillas por igual. Imagina criaturas extrañas, paisajes impresionantes y tesoros hundidos que aún esperan a ser encontrados. Las profundidades del océano albergan paisajes tan impresionantes como los que se encuentran en la superficie de la Tierra. Desde montañas submarinas más altas que el Éveres hasta cañones más profundos que el Gran Cañón. El fondo marino es un espectáculo de dimensiones épicas. El océano también es el hogar de algunas de las criaturas más extrañas y sorprendentes del mundo como el pez luna que puede alcanzar un tamaño de hasta 3 metros de diámetro o el pulpo dumbo que tiene orejas en forma de alas que usa para nadar. Además de ser una fuente inagotable de biodiversidad, los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación del clima global y en la producción de oxígeno. Sin ellos, la vida en la Tierra tal como la conocemos no sería posible. La Gran Barrera de Coral, ubicada frente a la costa de Queensland, Australia, es el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. Se extiende por más de 2.300 kilómetros y es tan grande que puede ser vista desde el espacio. Aunque los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra, solo representan alrededor del 3% de todo el agua del planeta. La mayoría del agua de la Tierra está en forma de agua salada en los océanos con solo alrededor de 2.5% siendo agua dulce. La Fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, es el lugar más profundo de la Tierra. Con una profundidad de aproximadamente 11.034 metros. Esta fosa es tan profunda que si pusiéramos el monte Everest en su fondo, su cima aún quedaría sumergida más de 2.000 metros bajo el agua. El Océano Atlántico es el más salado de todos los océanos, mientras que el Océano Ártico es el menos salado debido a la cantidad de agua dulce que proviene de los glaciares. Los océanos son el hogar de la criatura más venenosa del mundo, la Medusa de Caja. Su veneno es tan potente que puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. Se estima que entre el 70% y el 80% del oxígeno de la atmósfera proviene del océano, gracias a la fotosíntesis realizada por fitoplancton y algas. El Océano Pacífico es el más grande y profundo de todos los océanos. Cubre más área que todas las tierras emergidas combinadas y tiene una profundidad promedio de aproximadamente 4.280 metros. El Océano Ártico está cubierto por una capa de hielo flotante que se derrite y se reforma con las estaciones. Durante el verano, esta capa puede reproducirse hasta un 50% de su tamaño invernal. La Anguila de Agua Dulce tiene la capacidad única de emigrar desde los ríos de Europa y América del Norte hasta el Mar de los Sargazos, en el Atlántico, para reproducirse. Al final de su vida regresan a los ríos de su origen para desovar y morir. El Rorqual Azul es el animal más ruidoso del océano, con vocalizaciones que pueden alcanzar los 188 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión. Los océanos albergan aproximadamente 3 millones de peces diferentes, lo que representa una gran diversidad de formas, tamaños y colores. La gran mancha de basura del Pacífico es una acumulación de desechos plásticos y otros materiales flotantes que se extienden sobre un área de más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 3 veces el tamaño de Francia. Las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo en el Atlántico Norte, tienen un papel crucial en la regulación del clima global al transportar calor y nutrientes por todo el mundo. La fosforescencia marina, causada por organismos bioluminescentes, hace que el océano brille en la oscuridad. Este fenómeno se puede observar en lugares como las costas de Puerto Rico durante las noches en luna. El pez linterna, que habita en las profundidades abisales, tiene órganos luminosos que le permiten producir luz propia para atraer presas o comunicarse con otros individuos de su especie. Esta adaptación le permite sobrevivir en un ambiente oscuro y sin luz solar. Y hasta aquí el video de hoy sobre las curiosidades del océano. Ha quedado claro que nuestro planeta alberga un mundo submarino lleno de misterios y maravillas por descubrir. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Conoces algún otro dato curioso del océano? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.